Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Hay un romance oculto. El Pato Parodi, nos vamos con el Pato Parodi. ¿Creen que tiene algún tipo de romance con Luciana Fuster? Afirma Mosul, sobre Patricia Parodi y Luciana Fuster. El vidente de Mosul se presentó en el programa Morifuego este viernes e hizo sus predicciones sobre varios personajes de la Farándula. Entre ellos destacados, Patricia Parodi y Luciana Fuster. Según el popular vidente, Patricia Parodi y Luciana Fuster tendrían un romance. Romance con Luciana Fuster. Sí, hay un romance oculto, sabe la carta de la estrella. Que nos habla de algo que estaba ya hace tiempo, ya. Pero lamentablemente no salió a la luz. El haz de bastos nos marca firmeza, decisión. La carta de la luna nos habla a lo oculto. Ellos están enlunados, como se dice. Mosul explicó que Patricia Parodi y Luciana Fuster tendrían temor al qué dirán. Esto es algo que se va a enterarse de acá. En un mes aproximadamente lo vamos a ver con más fuerza. Confirmado. Confirmado, definitivamente. Pero todo eso es como que tiene el miedo a algo que vaya a pasar, como el qué dirán. Lo que yo veo es que sí. Sí hay salidas y sí hay una especie de amor y de sensación carnal y física. Pero siempre también es como un show. Nadie no va a tener gran futuro. Por su parte, la vidente Lucrecia Blatt coincidió con su colega. Ambos videntes pronosticaron que Patricia Parodi no se reconciliará con Flavia Laos. ¿Él va a volver con Flavia Laos? No. Desde que llegué al programa siempre me preguntaron eso y yo nunca los vi que regresaba. O sea, ¿tú estás convencido de que no? Sí, no, no. Bueno, pues la copa. Ok. Salen las piernas, pero no sale la parte del brazo. Eso quiere decir que hay una situación incompleta. O sea, no una relación. Solamente conversaciones. Pero no relación de amor. No regresa. Bueno. ¿Y ustedes qué opinan ante esa predicción? ¿Más adelante se atreverán a salir Luciana Fuser y Patricia Parodi? ¿Dirán que son pareja? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye. Bye.